Música Siempre recuerdo a mi pueblo, la tierra donde nací Siempre recuerdo a mi pueblo, la tierra donde nací Donde fui nacido y criado, con sacrificio crecí Ay, 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 yo no sé por qué será Ay, 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 yo no sé por qué será Donde fui nacido y criado, con sacrificio crecí Cuando yo llego a mi pueblo, ganas me dan de llorar Cuando yo llego a mi pueblo, ganas me dan de llorar Yo recuerdo una norena que yo me subo a mar Ay, 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 yo no sé por qué será Ay, 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 yo no sé por qué será Yo recuerdo una norena que yo me subo a mar Ay, 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 ay